¿Nos representan a nosotros? ¿Los votamos para eso? ¿Para que sean nuestra voz ante nuestras necesidades como ciudadanos, como trabajadores? No nos importa el partido político, porque acá no se trata de políticas partidarias, se trata de políticas públicas que nosotros necesitamos para poder vivir dignamente. Porque si no trabajamos, los que no recibimos un sueldo fijo, ¿qué hacemos? No les importa a la gente. Ahora, pues ya no me comprendo. ¿Qué es lo que se llama? Este presente al intendente como tiene que estar, pero si hace rato se salió hablando mal de nosotras el horizonte, diciendo que la Cámara de Comercio está a favor de todo lo que se hizo, como se llama, de cerrar la fase 1 y todo lo demás. ¿Quién no representa a nosotros? Ah, pero todos los meses tenemos que pagar impuestos y todo lo demás. Acá la situación existe. Tenemos una Constitución Nacional que nos dice que tenemos el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. Tenemos también el derecho de peticionar a las autoridades. Entonces, yo no creo, y que me perdonen los de la Cámara de la Industria, que representen a todos los que estamos acá. Porque si se han movido, se han movido porque ayer vinimos acá. Esos se deberían haber movido antes de esto. Mucho antes. Y ahora quieren quedar bien. Lo lamento. Ahora es tarde. Necesitamos trabajar. Y no solamente el comercio. Los abogados. Los contadores. Los kinesiólogos. Todos. Todos los que estamos acá queremos trabajar. A nosotros no nos mantiene nadie. Si no trabajamos, directamente no comemos. Y atrás tenemos familia. O sea que si quieren quedar bien y son representantes gremiales, que hagan lo que tienen que hacer. Cumplan los mandatos. Cumplan las obligaciones. Representen al trabajador como corresponde. O a los comerciantes. Y si no, casi.